Continúo con más de Digimon, digivolucionada Así es, es el otro personaje, me falta cosa más De los de la primera temporada, ya solamente piqué más que mi vida Agorta a la otra chica y ya termino con eso Solamente quiero amarte, en todo mi calor brindarte Caridad, esas penas que te hacen mal ¡Lalalalala! ¡Bien! Voy a tomar la hoja para no manchar mis otros dibujos Bien, así se hace, así Bueno, comencemos Ahora vamos a esperar a la... a la muchedumbre Voy a hacer a esta chica Yo no voy a hacer el sombrero Tengo que checar la dimensión Porque la voy a hacer así La voy a hacer de esta manera Como siempre, el signo de la victoria Y por acá El signo de la victoria 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 El signo de la victoria